¡Vamos! 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 ¡Sale por banda! ¡Sale! 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 ¡Sigue entrando tú! ¡Sigue entrando! ¡Venga! ¡Venga! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Venga! ¡Con la movimiento! ¡Qué asomiento! ¡Dani! ¡Dani! ¡Luis a Carlos! ¡Vamos, Yola! ¡Dalo! ¡Vamos, Carlos! ¡Gracias! Vamos I … ¡ MMA! ¡Fuera, fuera! ¡Incidimos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Qué fácil, Joel! ¡Daniel, el tuyo! ¡Venga, que son niños, vale, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Joel! 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 ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos, Raúl! ¡Gol! ¡Qué golazo, colega! ¡Vamos, Raúl! ¡Raúl, vamos a ver! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Antifícate! ¡Antifícate! ¡Vamos! ¡Esta es vida! 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 ¡Esta es vida!